No a la represión, no a la represión, no a la represión, no a la represión. Andro y matle, fósiles del Estado. Andro y matle, fósiles del Estado. Es la corrupción. Estamos aquí los jóvenes porque no olvidamos. Ya llegaron más. No olvidamos. Sin violencia, sin violencia, sin violencia. Amén. Compañeros. Sin violencia, sin violencia, sin violencia. Sin violencia. Sin violencia, sin violencia, sin violencia, sin violencia. No somos una amenaza la que ha tratado. Las juventudes venimos con nuevas ideas. A los medios de comunicación, vean cómo nos tienen cercanos con los ganaderos que ya no existían. Nosotros y nosotros no somos una amenaza. Queremos un mundo mejor. Un mundo con energías verdes, sostenibles, sustentables y energías limpias. Al hermano López Obrador, ¿por qué nos vulneras? ¿Qué nos quieres intimidar? Nosotros solamente queremos un mejor planeta y un mejor futuro. Nosotros no nos intimían. Energías limpias ya. Energías limpias ya. Energías limpias ya. Energías limpias ya. En el día limpias ya. ¡Ellas en el Marte del Fundo! ¡Todos los días!